Hola amiguis, hoy las estoy trayendo a las mejores fábricas de rosquillas del norte de Nicaragua. Ahí les voy a mostrar los diferentes talleres con sus nombres. Donde estoy ubicada en este momento... En este momento estoy ubicada en una de las talleres de rosquillería más famosos del norte de Nicaragua. Como pueden ver ahí son las rosquillerías Vilches. A ver si nos dejan un poco entrar, nos dan permiso de entrar al local. Ahí tenemos una vista muy bonita de lo que es la montaña. Y eso, se lo voy a hacer para pregar un poquito de grano. Como pueden ver esto todo es una zona donde fabrican muchas... Hay muchas fábricas de rosquillas. Allá donde se mira al final hay otra fábrica de rosquillas. Doblando a la derecha... Aquí doblando a la derecha también tenemos otra rosquillería. Ahí podemos divisar... No se mira muy bien la montaña también, Tetesomot. No puedo divisar muy bien los nombres de las... Ahí están las rosquillerías. Bueno, aquí podemos ver que todas estas son... Zonas de rosquillería. Aquí todo esto es zona de talleres de rosquillería del norte de Nicaragua. Están muy... Están muy seguidas las rosquillerías. Doblando acá a la izquierda tenemos otra rosquillería también. Aquí tenemos otra rosquillería. Toda esta parte son... Zonas de rosquillería. Talleres de rosquillería. Aquí podemos divisar que tenemos rosquillerías... Tinocos. Cabe mencionarles, verdad, que estas rosquillerías son negocios familiares. Todas son familias, parientes y han... Han puesto su... Han emprendido con sus negocios. ¿Qué más le damos? Ya, solamente. Sería 50 o con... ¿Cuánto deseamos? Estánwestadas. Sí, le... Saluda yo. ¡Sí, ability! J- 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 M- J- ¡Socciente ponita para que sea. J- 240 Tenemos aquí 300 250 Gracias Para la monta Aquí yo ya hice Mi compra de roquilla Hojaldras Estas son hojaldras rellenas Tienen queso por dentro También Compré de estas mixtas Que llevan hojaldras pequeñas Roquillas Esta hojaldra Este tipo de hojaldra es sencilla Esta no va rellena Estas si son hojaldras rellenas Llevan queso por dentro Llevan un aliño de queso por dentro Y con el dulce Este dulce Lleva coco Estas roquillas Las voy a enviar Para Costa Rica A mi hermana Y a mi tía La verdad Se envían para Costa Rica Para que puedan disfrutar Las deliciosas Roquillas Somoteñas Del norte de Nicaragua Dejenme decirles que estas son Las mejores roquillas Del norte de Nicaragua Como les digo Estas se exportan Para Para España Para todas partes De Del mundo Estas se exportan 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 Gracias.